Sismos en todo el mundo seguirán. Es el mes de los sismos, es el mes... La carta completamente del sol va a dominar este año, el clima. Va a ser un año completamente del clima, del sol, de las tormentas, de las sequías en todos los sentidos, incendios y sobre todo sismos, volcanes y lo que se esperaba, un meteorito va a caer en medio del océano pacífico. Va a cambiar completamente las ejes de todos los sentidos y en todas las formas. Que el sol va a estar dominando al ser humano y a la tierra y al universo mismo. Que el sol va a ser la presencia en tormentas solares, incandescentes completamente en varios países y ciudades, casi llegando a los 60 grados de calor, animales muriendo de pie por una insolación increíble. Pero eso no es todo, lo que se esperaba, el sismo, el volcán. El volcán que va a retumbar completamente hasta el último rincón de la tierra. Un volcán que saldrá de Asia para el mundo entero. Ese volcán va a ser detonante completamente en todas las situaciones y sobre todo ese sismo que va a provocar tsunamis desde los países de Asia hasta América y Europa. Va a ser completamente dominante el sol sobre el planeta tierra. Hay que prepararnos, hay que cuidar el líquido vital que es el agua, hay que cuidarnos el ser humano y sobre todo cuidar la naturaleza que está en peligro la humanidad, está en peligro la tierra. Salvemos al mundo Señor. No estoy bromeando. El fin del mundo empieza en el año 2022. Ese fin que estaban esperando muchas personas en la Biblia, en el Apocalipsis, en las revelaciones de Ezequiel, del mismo Moisés y sobre todo de Jesús, está pisando completamente este año, el 2022. Que la carta de la muerte me está diciendo que va a empezar a decaer completamente la humanidad. No nos dejemos. Salvemos completamente la tierra y el planeta. Salvemos de esas guerras, de esa guerra química que quieren lanzar. Que la gente respirará y caerá muerta. Recuerden que estamos hechos completamente en la partícula de Dios. Somos espirituales y la parte humana tenemos que salvar completamente a la humanidad para seguir creciendo. Esto está en avisos. El mundo se está acabando. Tenemos nueve años. De aquí al año 2031 y empieza en el año 2022. Sobre todo con una guerra en el mes de enero o febrero. ¿Pero qué más se visualiza? Que evidentemente la gente de poder, ¿qué está pasando? Gente muy poderosa en el mundo se va a empezar a enfermar. Un presidente de Estados Unidos, otro presidente de México, otro más en Europa, la monarquía inglesa. Se van a empezar a limpiar todas las energías porque la gente más poderosa que son los iluminados ya no los quieren en el poder. Y se van a empezar a mover en todos los sentidos y en todas las formas. Yo sé que viene gente joven y fuerte. Que eso está galopando. Por eso va a ser el año de los jóvenes y va a ser el año de los embarazos. Porque los jóvenes quieren gobernar el mundo. Pero no todo está perdido. Está la carta del juicio. No es la carta del juicio final. Pero definitivamente en este año el ser humano va a evolucionar más que en toda la humanidad. En todos los siglos del pasado. Este año va a ser fundamental. Se va a encontrar cosas muy importantes para que el ser humano empiece a crecer. Se expanda completamente al universo. Y empieza a ver completamente hacia el futuro. Como sabe que va a estar perdiendo completamente la tierra. Quiere salirse del planeta. Pero va a ser un año muy importante. La gente se va a volver a encontrar. La evolución y completamente la tecnología va a empezar a crecer. Esta carta me dice que es el momento que el ser humano se reinventa. Crece. Y sobre todo estimula su inteligencia casi al mismo nivel que Dios. Se van a tutear Dios y el ser humano. Increíblemente esa partícula que somos nosotros. Vamos a llegar a una elevación en el año 2022. Lo que no se pueden imaginar se va a inventar. Pero definitivamente la carta del horcado marcará el año completamente de los atentados. De los asesinatos. De la muerte de gente de poder. En cuestiones políticas. En cuestiones de deportes. En cuestiones del espectáculo. Y sobre todo en cuestiones de la humanidad misma. Y la religión no se queda atrás. Cambios radicales en el año 2022. Sobre todas las religiones del mundo. Católicas. Musulmanes. Judíos. Islámicos. Cristianos. Todos van a empezar a evolucionar. Y a cambiar completamente su mentalidad. Y sobre todo sus líderes. Que la carta del horcado va a marcar el fin de mucha gente. Para que comience una nueva era. Amigos yo sé que son predicciones fuertes y profecías. Que definitivamente tenemos que cuidar lo que nos queda de la tierra y la naturaleza. Que el ser humano está provocando ese fin. El fin del mundo en todos los sentidos. Seamos razonables. Seamos pensantes. Y creemos que hay una solución para todo este fin. Las predicciones son para eso. Para prevenir lo que pueda pasar. Yo sé que estamos tocando fondo. Pero tenemos que levantarnos. Si ya pasamos lo peor. Tenemos que empezar a componer todo. Y sacar a relucir la nueva orden mundial. Platiquen. Divulguen. Digan lo que yo digo. Que este año es el año del loco. Es el año completamente de los cambios radicales. En el pensamiento. Y sobre todo. Es el año de los jóvenes. Compartan. Que Mono Evidente está en YouTube. Lo que es 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 lo que ¡Gracias!